Hablamos con Olga Belmonte de su libro Víctimas e ilesos, el libro ya está en librerías en España, llegará a las librerías de América Latina en unas semanas, quizá unos meses, depende del país. Se va a presentar en Cajebrevía aquí en Madrid en unos días, ojalá venga mucho público. Es un tema muy interesante, es un tema muy amplio, resumido muy bien y de forma muy comprensible, muy narrativa en este breve ensayo sobre la resistencia ética. Este es el subtítulo del libro. Me gustaría hablar de este subtítulo y precisamente de la resistencia ética, porque hemos hablado de las víctimas, hemos hablado de los victimarios o los verdugos, del espacio de odio que permite que pasen cosas como estas matanzas, tortura, genocidio, que podemos hacer los ilesos, los que estamos fuera de ese sufrimiento, que no hemos sufrido, pero vemos el sufrimiento y lo vemos con la intención de crear espacio para las víctimas, por un lado, pero sobre todo con la firme idea de que no vuelva a pasar. Entonces, claro, para que no pase, hay que crear una ética, en lugar del espacio del odio, de ver un espacio de la empatía, por ejemplo. ¿Qué es esta resistencia ética de la que nos hablas en tu libro? Pues lo primero sería el decir que el libro sería ensayos como una interpelación a precisamente los ilesos, para que entiendan que cuando hay un conflicto y hay una víctima, digamos, un victimario, pues que también los ilesos tienen un papel en esa relación, que muchas veces cuando analizamos este tipo de cuestiones y hablamos de las víctimas y de las catástrofes que hayan ocurrido, pensamos que no hay nadie más que esos dos personajes implicados y como muchos mediadores cuando hay alguna situación de reconciliación o lo que sea. Es como que nos quedamos como diciendo, bueno, yo ya no tengo nada más que decir. Claro, crear ya la categoría de ilesos me parecía una forma de nombrar a personas que también pueden tener un papel activo en esa situación. Y el papel activo a mí me parecía un poco, siguiendo autores que he ido trabajando en el ámbito de la ética, que la respuesta tenía que ser una forma de resistencia a lo que ha ocurrido. De entrada decir esto no tenía que ocurrir, no debió pasar respecto del pasado y respecto del presente, no debe ocurrir ahora y luego de cara al futuro la prevención. De hecho, este ensayo es una forma de intentar aportar a la prevención para que esto no vuelva a ocurrir. Hay elementos fundamentales en esa resistencia como el que has nombrado, la empatía, el poder empatizar con la persona que ha sufrido para conmoverse ante esa situación y desde ahí movilizarse como sociedad. La resistencia, también el mensaje que se quiere enviar con esa idea de resistencia ética es que sí podemos hacer algo. Muchas veces pensamos que no podemos cambiar las cosas, que las cosas ocurren porque al final hay una inercia y no podemos hacer nada. La idea es llamar la atención sobre esos pequeños gestos, esas pequeñas acciones o pequeñas decisiones previas a la situación en la que ya no se puede hacer nada en donde sí podemos hacer algo. Eso es la resistencia ética, el ser capaces de identificar con lucidez en qué momentos sí podemos resistir a determinadas dinámicas y lógicas crueles o situaciones en las que se está cultivando ese odio que decíamos antes. La idea de la resistencia ética la tomo sobre todo de Levinas que entiende la ética como responsabilidad, que en el fondo es la obligación de responder, de responder ante la situación de alguien que sufre. Entonces, es una especie de propuesta de asumamos que sí tenemos un papel como agentes en estas situaciones, como ilesos conmovidos, en ese sentido la comunidad de los ilesos que se conmueve ante ese sufrimiento y que intenta resistir éticamente para que eso no ocurra. Tú eres filósofa, trabajas en la Complutense como docente. Es un ensayo filosófico, a pesar de la dimensión psicológica, también la dimensión histórica del tema. Filosóficamente, o dentro de la historia del pensamiento, ¿en qué autores y autoras te estás basando y concentrando sobre todo en este ensayo? Pues siempre, el primero es el autor en el que yo me especialicé, que es Frank Rosenzweig, que es un pensador judío, que está siempre en la base de esa idea de que no podemos ocultar el sufrimiento concreto de las personas, el dolor concreto y las muertes concretas, en una visión optimista de la historia y en una fe ciega en el progreso. Esa crítica a la fe ciega en el progreso y a una visión integradora, pues me baso en ella porque creo que es muy acertado el inicio ese de la estrella de la redención en donde empieza diciendo que la muerte es algo inexorable e insuprimible. No podemos negar eso. Perdón, porque estabas buscando precisamente una frase que dices, que Rosenzweig, que rechaza una visión de la historia que no solo perpetua las injusticias, sino que las considera un precio necesario para lograr el progreso. Esta es la posición de Rosenzweig y también de otros. Claro, de Benjamin, por ejemplo. Benjamin cuando dice eso de que al final la historia la contamos desde la perspectiva de los que vencen, de los vencidos que han silenciado. Bueno, pues esa es un poco la base respecto de la visión de la historia y también de la cuestión de la responsabilidad personal porque ahí Rosenzweig también habla de la importancia que tiene el lugar de cada persona a la hora de redimir, es decir, a la hora de reparar un poco el mundo en el que estamos. Desde ahí, pues, Emmanuel Levinas, que está muy influido por Rosenzweig, también está muy presente en la base de la argumentación ética que hay en el ensayo porque para mí la ética de Levinas es la que estaría de fondo. Esa idea de ética como respuesta, como responsabilidad ante la llamada del otro. También hay una visión, por ejemplo, de los desdichados que hay en Simone Bale. Es una reflexión que hay de fondo. Esa necesidad de rescatar también a la persona que sufre de determinados lugares en los que no es ni visible o se la maltrata sistemáticamente esa situación. Por ejemplo, en el tema de la solidaridad, del conmoverse ante el sufrimiento del otro, pues ahí hay elementos de Jan Patochka, es otro autor checo. Digamos que ahí también está Hanna Arendt, en algún momento la reflexión sobre el mal y sobre las responsabilidades ante el mal, la conciencia individual, la posibilidad de rescatar al individuo en el caso de quien va a cometer el mal. Cómo separarte del sistema en el que estás es fundamental para tomar conciencia de algo atroz que vas a hacer. Si no te separas y te diluyes en ese sistema, pues no tienes la distancia necesaria para decir que no a eso, para resistir. Entonces, son ese tipo de pensamientos los que están un poco en la base. Es interesante que la mayoría de los autores o autoras que has mencionado son judíos. La base de la religión judía es la historia. En el judaísmo hay una tendencia muy fuerte de darle más importancia a la historia que al destino individual. A pesar de esto, Rosenzweig, que es un gran pensador explícitamente judío, llega a esta otra visión. ¿Cómo lo explicas? La cuestión es que no es una visión de la historia y del tiempo como la que podemos ver en otro tipo de pensamientos más influidos a lo mejor por Grecia, por la antigüedad. El pensamiento de Rosenzweig sí habla de interrupciones en la historia. Sí que habla de una tensión entre la eternidad y el tiempo que permite interrumpir lo que está ocurriendo en ese momento y darle un sentido eterno a lo que en cada momento está ocurriendo. Eso hace que la linealidad del tiempo no sea tan importante ni tan determinante, sino que hay momentos en los que se puede interrumpir esas situaciones. Precisamente elementos como el perdón, como la promesa o como ese tipo de conceptos que son muy trabajados también por estos autores son momentos que introducen novedad en el tiempo. Y luego la cuestión de rescatar a la persona, al sujeto individual lo hacen, sobre todo Rosenzweig o Levinas, no desde el sujeto central, digamos, el subjetivismo que diríamos en la tradición de la filosofía, sino con la idea de estar sujeto a otro. El concepto de sujeto es más bien descentrando al yo y situando en el centro al otro. Hay una tendencia a rescatar la importancia del individuo también a la hora de lo que decíamos reparar el mundo. Para ellos el mundo no está terminado, el Mesías no ha llegado. Eso significa que hay mucho por hacer y en ese sentido el camino de la redención de la que habla Rosenzweig tiene que ver con amar al prójimo y redimir el mundo amando. Y ahí cada individuo, cada persona tiene una tarea y nadie puede sustituirle en esa tarea. También Levinas habla de una ética en la que la respuesta que yo pueda dar al otro no la puede dar nadie más. Es decir, yo tengo un lugar y un momento para responder en el que nadie me puede sustituir, sino que tengo que asumir yo ahí esa responsabilidad. Entonces, yo creo que sí que hay esa afirmación de la importancia del individuo pero sin caer en el individualismo o de la importancia del sujeto pero sin caer en el subjetivismo. Y sin perder una visión teleológica de la historia en el caso de Rosenzweig al menos. Lo interesante es que la diferencia entre Levinas y Rosenzweig es que Levinas fue víctima porque sobrevivió el holocausto. Rosenzweig murió en 1929 no sabía nada de lo que iba a pasar pocos años después. Pero lo intuía. Sí que hay un momento en un texto en Globus que sí habla como de una especie de humo que empieza a verse de una futura batalla o tormenta o algo así. O sea, que sí que intuía algún elemento de que la Primera Guerra Mundial se había resuelto como anunciando una segunda. O sea, claro, no era primera en ese momento era la Gran Guerra. Pero que la Gran Guerra había cerrado de una forma que no evitaría otra. Pues hay mucho hay mucho que decir también hablando del otro y de una dimensión metafísica de este otro que aquí lo dejamos. Repito, aquí está el libro Víctimas ilesos en librerías ya. Recomiendo mucho que lo compren, que lo lean. de momento muchísimas gracias Olga por esta interesante conversación. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.